Música Muy buenos días a todos Es un gran placer para mí estar aquí de nuevo con ustedes Ahora somos vecinos, ahora vivo en Texas Entonces va a ser más cerca el viaje Lo que me acuerdo más de mi tiempo de estar aquí con ustedes Es pues el cariño del pueblo de esta arquidiócesis Y lo volví a sentir cuando llegué otra vez Me sentí muy bienvenida, muy en casa Y nomás les quería antes de empezar dar las gracias Por ese corazón de amabilidad Que se ve que Cristo está vivo en los corazones de la gente de aquí Y de los catequistas de aquí Son muchísimas gracias y que Dios les bendiga Acabamos de terminar la misa, ¿verdad? Entonces tenemos a nuestro Señor Jesucristo aquí en nuestro corazón Pero quisiera empezar con una oración breve Nomás para situarnos bien y situarnos en su presencia Entonces les invito a que cierren sus ojos Nomás reconozcan Vamos a tomar un momento para reconocer que estamos en la presencia de Dios Señor, aquí estamos porque nos has llamado por nombre Aquí estamos porque tú nos has invitado a participar en tu ministerio En esta obra tan importante de acercar los corazones hacia ti Señor, pido que mandes a tu Espíritu Santo A que esté en mi boca Y que esté en los corazones de los catequistas Para que ellos puedan escuchar el mensaje que tú tienes Para ellos en esta mañana Pedimos por sus estudiantes Por sus familias Y por la misión que les has confiado el día de hoy De toda su vida Virgen Madre, cúbrenos con tu manto Y protégenos en este día Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hoy vamos a hablar de los sacramentos Como un encuentro íntimo con Jesús Y les quiero enseñar esta imagen Que viene, es una imagen, no sé si la han visto o se han fijado Pero en el catecismo, cuando se introduce la sección de sacramentos y liturgia Aparece esta imagen ¿De dónde viene? Es una imagen que viene de los catacumbas del cuarto siglo Y es una escena que estamos viendo La mujer que tenía hemorragias Y que había sufrido por doce años Con esas hemorragias y ese dolor Y es la mujer que dijo Con solo tocar el manto de Jesús Quedaré curada Y luego tocó el manto de Jesús E inmediatamente dejó de sangrar Y Jesús dijo ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Es muy interesante si nos ponemos a pensar ¿Por qué esta imagen es la introducción a los sacramentos? O sea, ¿Qué tiene que ver con los sacramentos? Quiero que vean la manera que la mujer se está acercando a Jesús Y ella dice Si solo toco su manto Voy a recibir esa sanación que tanto necesito Es la misma manera que nosotros A través de cosas materiales De pan De vino De agua De aceite Cuando tocamos Cuando percibimos Cuando recibimos Estos signos materiales Estamos entrando a la presencia de Dios Él sabía Que esa mujer necesitaba algo para tocar Y él sabe que nosotros también Necesitamos tocar Necesitamos sentir Para saber que estamos en su presencia Quiero que vean Y se lleven con ustedes esta imagen Mira Quiero que vean La cara de la mujer Y la disposición de que ella tiene en su corazón Ella se está acercando a nuestro Señor Con fe ¿Verdad? Con un corazón de fe Y quiero también que vean La cara De nuestro Señor Jesús Es una cara que tiene una sonrisa Es una cara que muestra alegría Cariño Bienvenida Jesús Le está extendiendo la mano La quiere levantar Esa es la cara de Jesús Cada vez que nosotros Nos acercamos a recibirlo En un sacramento Nos está sonriendo Está feliz de estar con nosotros ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Que nos acerquemos con fe Que nos acerquemos con fe Los sacramentos El catecismo nos dice que los sacramentos Son como fuerzas que brotan Del cuerpo de Cristo Son las obras maestras de Dios En la nueva y eterna alianza Entonces aquí tenemos otra imagen De nuestro Señor en la cruz ¿Y quién es la mujer? ¿Quién nos podemos imaginar que es la mujer Que está con él? María la Virgen Esa es una manera de ver Y es una manera muy bonita de ver Esta imagen Pero hay otra manera de ver esta imagen ¿Quién más puede representar esta mujer? Una madre Una madre Sí, ¿alguien más? Otra idea María Magdalena Todos nosotros Y ahí vamos Ahí es donde quiero ir Ella puede representar toda la iglesia ¿Verdad? Ella representa la iglesia Que está recibiendo Del costado de Cristo De su corazón traspasado Está recibiendo La vida de los sacramentos La vida de gracia Y la iglesia Lo recibe del costado de nuestro Señor Y eso es lo que ella nos ofrece Cada vez que nos acercamos a los sacramentos Empiezo con esta imagen Porque quiero que Que se fijen Que lo que recibimos Cuando recibimos los sacramentos Es algo muy precioso Es un regalo muy costoso Lo que recibimos Cada vez que comulgamos Lo podemos recibir Porque Jesús dio su vida por nosotros Es algo que Cuando decimos que nos tenemos que preparar Es porque estamos recibiendo algo Muy valioso Muy costoso Y tengan esta imagen en mente También cuando estén ayudando A sus estudiantes A que se preparen por los diferentes sacramentos Se están preparando para recibir algo Lo más precioso Lo más valioso Que se pueden imaginar También quiero enfocarnos en tres cosas Nomás como manera de introducción A través de los sacramentos Lo que vamos a ver el día de hoy Es que Cristo nos va a ofrecer Tres cosas muy importantes Además de su propia vida Él cada vez que nos acercamos Nos va a estar ofreciendo Nuestra identidad Quienes somos Que es nuestra identidad fundamental Nos va a estar ofreciendo Su sanación Y nos va a estar dando Nuestra misión Con cada sacramento Nos va ayudando a ver Por qué estamos aquí Para qué es esta vida A qué me está llamando Dios Y vamos a ver Cómo los sacramentos Nos van aclarando Nuestra misión Ahora Nomás para También para Como manera de introducción Si Cristo está tan presente Si realmente está presente En los sacramentos ¿Por qué a veces los recibimos Y no sentimos los efectos? Las mismas personas que comulgan Somos las personas que nos estamos Peleando y pitando en el estacionamiento Somos las personas que llegamos a la casa Y nos ponemos a criticar O a pelear con el esposo O con los niños ¿Por qué no somos transformados? ¿Por qué no somos diferentes? ¿Por qué no la gente Después de que nosotros recibamos A nuestro Señor Jesucristo Puede ver que ha habido Un real y verdadero cambio en nosotros? ¿Es acaso que Cristo no está ahí? La respuesta es no Cristo siempre Siempre está presente En sus sacramentos Y esto es lo que quiere decir Esta frase Ex operé operato Es Quiere decir Del trabajo que se realiza El trabajo que está realizando Cristo En cada sacramento Él está presente Porque nos lo ha prometido No importa la santidad Del sacerdote No importa nuestra propia santidad Cristo siempre Está presente Aquí la definición de Tomás De aquí nos dice Siempre que un sacramento Es celebrado Conforme a la intención De la iglesia El poder de Cristo Y de su espíritu Actúa en él Y por él Queremos su cara Está con todo su magnetismo Con sus palabras de consolación Pero ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que Estemos distraídos Desinteresados O aburridos Y tal vez No lo podamos ver ¿Qué es lo que pasa? Que en los sacramentos También necesitamos Corresponder Con lo que Dios Nos está dando Hay otra frase En latín Que es Ex opere operantis Y eso significa Que nosotros Tenemos que Preparar Nuestros corazones Para estar Tenemos que como Preparar la tierra Para que sea fértil Para poder Recibir Ese don Que se nos está Ofreciendo Nosotros También Tenemos una parte Muy importante Porque vamos a recibir La gracia Que se nos está Ofreciendo En medida Que estemos Preparados Tomás de Aquino Tiene un ejemplo Muy bonito Dice Si hay dos personas Ante un fuego El que se pare Más cerca Al fuego Sentirá Más calor Aunque el fuego Por su parte Manda su calor De la misma manera A todo Lo que lo Rodea Entonces Aquí tengo A santo Tomás Que se está parando Muy cerquita Del fuego Nomás para Enseñarnos Hace cuenta Que ese fuego Es como El fuego De amor Que Cristo Tiene en su corazón Por cada uno De nosotros Si estamos parados Muy cerquita De ese fuego Vamos a poder Percibir Ese amor Pero aunque Su amor Está Ardiendo Por nosotros Si estamos parados Muy lejos No lo vamos A percibir No lo vamos A percibir Ahora vamos A empezar A hablar De cada uno De los Sacramentos Y como Cristo Está Realmente Presente Y como nos Ayuda A Profundizar Nuestra intimidad Con Jesús Dentro de los Sacramentos Esto viene Del catecismo Número 12 65 Dice De Del Del Sacramento De bautismo No solo Se purifican Todos Nuestros Pecados Somos Una Nueva Criatura Un hijo Adoptivo De Dios Entonces De una manera Misteriosa Cuando recibimos Esa agua Sobre nuestra Frente Morimos Con Jesús Y resucitamos Con Él Igual que Él Fue una Creación Nueva Después de Su resurrección Nosotros Participamos En esa Vida Divina De Jesús Somos Miembros De su Cuerpo Y esa Vida Divina Que Él Comparte Con el Padre Nos permite A nosotros Que participemos Con Él En esa Vida Divina Somos Templos Nos hace Templos Del Espíritu Santo Y esto es Tan importante Porque ¿Qué es lo que Pasa? El Espíritu Santo Viene A morar Dentro De nosotros Y Él Viene Con todos Sus dones Con todos Sus carismas Con las Virtudes Teologales De la fe Esperanza Y Caridad Que nos Ayudan A saber Cómo Acercarnos A Dios Viene Con las Virtudes Morales Que nos Ayuda A comportarnos Como se Comporta Un hijo Adoptivo De Dios Viene Con sus Carismas Que desde Una edad Muy chiquita Nos vamos Dando cuenta Que tenemos Una misión Única Y que A cada Persona Se le Da Dones Diferentes Para que Esa persona Pueda Cumplir Con su Misión Entonces Nos está Dando Todo lo Que necesitamos Para tener Una vida Espiritual Muchas veces Como hispanos Decimos Vamos a Esperar Hasta que No sé Hasta que Pueda venir El padrino O hasta Que tenga Dinero Para la Fiesta O hasta Tenemos Muchas Preocupaciones Pero Que es Lo más Esencial Lo más Esencial Y lo más Importante Es que Ese niño Reciba Todo lo que Necesite Para que Desde un Principio Puede estar Preparado Para responder A la vida A que Dios Venga A vivir Dentro De él No nos No nos Podemos Esperar Hasta Todos Esos Detalles Nuestro Papel Más Importante Y lo que Le tenemos Que recordar A los Papás Nuestro Papel Más Importante Como papás Es preparar A nuestros Hijo Para que En cada Momento De su Vida Estén Listos Y preparados Para el Cielo Lo mejor Que se Pueda Porque Dios Nos Libre Y no Permita Pero Si mi Hijo Se muriera El día De hoy Lo he Preparado Para el Cielo Esa es la Pregunta Que los Papás Se tienen Que hacer Y el Mejor Regalo Y el Mejor Principio Para un Niño Para Prepararse Para Ese Encuentro De cara A cara Con su Padre Celestial Es El Bautismo Ahora Esto Es Muy Importante Respecto Al Bautismo Como Somos Miembros De Cristo Y estamos Participando En su Vida Divina Las Palabras Que Dios Padre Le Dijo A su Hijo En el Momento De su Bautismo Son Las Palabras Que Nos Dice A Nosotros Tú Eres Mi Hijo Muy Querido En Quien Tengo Puesta Toda Mi Predilección Tú Eres Mi Hijo Muy Querido En Quien Tengo Puesta Toda Mi Predilección Esas Palabras Son Para Ti Son Para Mí Estas Palabras Son Nuestra Identidad Más Profunda Antes Antes Ser Maestra Doctora Profesor Abogado Antes De Ser Esposo Esposa Hijo Antes De Ser Esposo O Esposa Somos Hijo Y Hija De Dios Y Esta Es Nuestra Identidad Fundamental Y La Identidad Que El Mundo Más Nos Quiere Robar Pero Cuando Tenemos Es Muy Fijo Nuestro Corazón Que Yo Soy Un Hijo Amado De Dios Y Que Nadie Me Pueda Quitar Eso Estamos Listos Para Enfrentar Cualquier Cosa De La Vida Si Se Fijan Jesús Tuvo Altas Y Bajas En Su Vida A Veces Lo Querían A Veces Lo Rechazaban A Veces Lo Querían Hacer Rey Y A Veces Lo Querían Matar A Veces Lo Creían Y A Veces No Le Creían Pero En Todas Esas Altas Y Bajas Cuál Fue Su Identidad Él Nunca Vaciló Yo Soy El Hijo Del Padre Y Esa Identidad Fue La Identidad Que Le Dio Fuerza Para Toda Su Misión Para Todo Lo Que Él Tuvo Que Hacer Ahí Es Donde Nosotros También Recibimos Nuestra Identidad Nuestra Identidad Más Profunda Y Ahorita En Un Momento Cuando Hay Tantas Personas Que Están Deprimidas Se Están Quitando La Vida Es Porque Han Puesto Su Identidad En Cosas Exteriores Pierden Su Trabajo Chas Algo Pasa En El Matrimonio Chas Ya No Encuentran El Propósito O Su Sentido De La Vida Pero Aquí Dios Nos Está Diciendo Tú Eres Mi Hijo Mi Hija Amada Esa 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 Verdad Más Importante Que Nosotros Podemos Recibir En Nuestra Vida Ahí Es Nuestra Identidad La confirmación ¿Quién se debe de confirmar? Cada persona que ha sido bautizada se debe de confirmar ¿Por qué? Porque la confirmación estamos completando todas las gracias que se nos dieron en nuestro bautismo Todos los que son bautizados deben de ser confirmados El Catecismo nos dice que por la confirmación participamos más plenamente en la misión de Jesucristo Y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee A fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo Entonces, aquí es el sacramento donde aumenta en nosotros esos dones Y nos ayuda a difundir la fe y a ser un soldado por Cristo Quiero nomás enfocarme en estas palabras Que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo Esto pasa cuando una persona realmente ha recibido a Cristo Y que está viviendo dentro de Él Cuando estaba imaginándome una persona que todos conociéramos como un buen ejemplo Es San Juan Pablo II Hay alguien aquí, que levante la mano, ¿alguien le tocó ver a San Juan Pablo II? ¿Qué es lo que decía? Hay muchas cosas que le decían Pero decían Se ve Se ve, se siente Juan Pablo está presente ¿Verdad? Que él era un señor A mí me tocó verlo dos veces Y todavía me conmueve mucho Pero cuando él estaba en el cuarto Se sentía una presencia diferente ¿Verdad? Era una cosa maravillosa Que las personas Perdón Que las personas cuando lo veían Sus vidas cambiaban Yo me acuerdo Fui con un grupo grande Y estábamos Bueno, una vez que lo vimos Estábamos como a Veinte, veinticinco personas de distancia a Juan Pablo II San Juan Pablo II Y una de las personas me dijo Me miró a los ojos Me miró a los ojos Y le estaba diciendo Pues, está lejitos ¿Cómo sabes que te vio? Hijo, sé que me vio Porque cuando vi a sus ojos Yo sé que nunca voy a Algo cambió dentro de mí Y yo nunca voy a ser igual Él cambiaba a las personas Con su mirada ¿Verdad? Con su mirada Porque su corazón Era como una fogata de amor Que era como el corazón de Cristo El corazón de Cristo mismo Esa es nuestra meta Que cuando la gente nos vea Y nos perciba Haya algo diferente Y a mí me ha tocado vivirlo Con mis amigas misioneras Yo me acuerdo una vez Que estábamos En Panera Y estaba con mis amigas misioneras Y estábamos saliendo Del estacionamiento Y dos muchachas Se le acercaron Y le dijeron Yo sé que esta es una pregunta Muy extraña Pero las vimos platicando En la mesa Y nomás queríamos saber ¿Por qué? ¿Por qué son tan alegres? ¿Por qué están tan alegres? Y las misioneras pudieron compartir Es por ese Jesús Que tengo dentro de mí Que me ha dado una paz Y una alegría Y ahí pudieron compartir Ese testimonio Pero eso es lo que Las gracias de la confirmación Nos van dando Que ese aroma de Jesús Que lo vayamos dejando Cuando lo vivimos profundamente Cuando dejamos que esa gracia Entre profundamente a nuestro corazón Nosotros nos creamos Soldados por Cristo Y todos los dones Que Dios nos ha dado Para nuestra misión Pueden empezar a brillar Y efectuarse En los diferentes ministerios Que nos ha llamado ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía Es el sacramento Por el cual recibimos El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De nuestro Señor Jesucristo Un poeta dice Él está aquí Está como en el primer día ¿Verdad? Aquí es La fuente La Eucaristía Es la fuente Y la cima De toda la fe cristiana Y ya empezamos a hablar O sea Como a veces es Difícil Entrar a esa presencia Pero tenemos que saber Que es una batalla Que ha Ha pasado Desde el inicio De la cristianidad Si nos acordamos En el Evangelio De Juan Capítulo 6 ¿Qué es lo que está pasando? Los Los discípulos Tenía Una Muchas personas Lo estaban siguiendo A Jesús Y Él les empezó A explicar Este pan Es mi cuerpo Y tienen que comer Tienen que beber De mi sangre Para entrar A la vida eterna ¿Y qué pasaba? La gente Se le quedaba viendo Y le decía Esto es muy difícil Para entender Le decían ¿Qué es lo que pasaba? Decía Después de oírlo Muchos de sus discípulos Decían Es duro Este lenguaje ¿Quién puede Escucharlo? Y muchos Ese día Lo dejaron Lo que tenemos Que hacer Y lo que tenemos Que pedir Es aprender A ver A nuestro Señor Con ojos De fe ¿Cómo podemos Entrar A ese misterio? Hay muchas cosas Que podemos hacer Nosotros Y les podemos Enseñar A nuestros Niños Para poder Prepararnos Para ver A Cristo Con nuestros Ojos De fe Hay cosas Sencillas Que hacemos Por ejemplo El ayuno Ayunamos Una hora Antes de la misa Para preparar Nuestro cuerpo Para recibir A Jesús Estamos haciendo Un pequeño Sacrificio Porque reconocemos Que el Rey De Reyes Va a venir A morar En mi corazón Y yo le estoy Limpiando Mi casita Le estoy haciendo Un pequeño Espacio Dentro De mi corazón Para que Él pueda Venir Y habitar A gusto Que voy a Hacer un pequeño Sacrificio Para que Él se sienta Muy querido Cuando venga Mi corazón ¿Cuáles son Otras cosas Que podemos Hacer Para prepararnos Para recibir A Cristo En la Eucaristía Pueden levantar La mano Alguna persona Valiente ¿Qué más Podemos hacer? La confesión Increíble Sugerencia La confesión ¿Qué hace? También Barremos La casa Para que Él se pueda Venir Y sentar Y que Él sepa Que hemos Preparado Nuestra casa Para bien Recibirlo Y cada vez La confesión Especialmente Para los catequistas Es muy importante Porque ¿Qué hacemos Cuando Vamos a Confesarnos? Estamos Haciendo Estamos Diciendo Yo quiero Estar Yo no quiero Que haya Nada Que me Separe A mí De ti No quiero Que haya Ni un espacio Chiquito Jesús Que nos pueda Separar Yo quiero Que cuando yo Te reciba Te reciba Con todo Mi corazón Bien La confesión ¿Qué más? Bueno Prepararnos Antes de ir A la misa Prepararnos En vez de Esperarnos En prepararnos En vestirnos Cómo nos vamos A ver Vestidos O cómo Nos vamos A ver La ropa Lo que sea Preparar el alma Para recibir La palabra Y el cuerpo Sí Antes de Preocuparnos De cómo Nos vamos A vestir Prepararnos Internamente ¿Y cómo Hacemos eso? ¿Qué son Cosas que podemos Hacer para Prepararnos? La oración La oración Entonces la oración Es una muy importante Primero Es valioso Llegar Cinco minutos Temprano Para estar listos Para estar Súper atentos A lo que vamos A hacer Para qué vamos A esta misa ¿Qué pasa Cuando llegamos Tarde? Y yo me tengo Que confesar Que yo A veces Llego tarde Pero hago Todo lo que puedo Para llegar Temprano Pero qué es Lo que pasa Cuando llegamos Tarde ¿Dónde se va A sentar La abuelita Y los niños Tienen que estar Cerca de la mamá Y pues tú Vete por allá Y tú Vete por acá Y pasan 15 minutos Antes de que Nos pueda calmar La mente Para poder Realmente Estar en presencia Con lo que está Pasando ¿Qué es otra cosa? La oración Diaria Y vamos a hablar En uno de los Talleres De la oración Diaria Pero cuando Estamos tomando Cinco Diez Quince Treinta Minutos A diario Para orar Estamos fortaleciendo Nuestra relación Con Cristo Lo estamos Escuchando En el transcurso De nuestro día De nuestra semana Para que cuando Lleguemos a la misa No sea Algo que Hayamos esperado Una semana entera Antes de hablar Con él Pero es como Un amigo íntimo Que ha estado Platicando Y escuchándote Que lo ha estado Hablando Y escuchándolo Toda la semana Y así estamos Listos Para recibir Muy buenas ideas Una más ¿Alguien más? Yo pienso Que hay que pedir Perdón Antes de salir A casa De casa Y no pedir A mi esposo A mi hijo O a mi hija Cuando vamos A recibir Como familia A mi hija A mi hija A mi hija A mi hija Para poder Algo O a mi hija Algo x cosa Poder recibir A mi hija 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 En ese momento A mi hija 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 Si tú dices Que Cristo está presente Pero yo no te puedo Creer Nomás con tus palabras Si él Realmente está presente Yo te voy a hacer Un reto Y si Y si Se cumple este reto Yo voy a creer Yo quiero Yo quiero Que Traer mi mula Y mi mula No va a comer Tres días Al final De esos Tres días Tú vas a traer Al santísimo sacramento Y yo le voy a traer Su comida favorita Y si la mula Le hace caso Al santísimo sacramento Yo te voy a creer Y pues El señor se fue Encerró a su mula Y no le dio De comer Por tres días San Antonio Se fue a rezar Por tres días Y ayunar Y pedirle Ayuda a Dios Y al tercer día Pues estaba Todo el pueblo Reunido Y el señor El señor soltó La mula Y se fue corriendo Para la vena ¿Verdad? Cha, 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 cha Y luego salió San Antonio Y subió Al santísimo sacramento Y dijo Criatura de Dios Ven a adorar A tu creador Y la mula En vez de ir A la vena Se fue Y se hincó Y se hincó Ante el santísimo sacramento Y obviamente No solo ese señor Sino todo el pueblo Creyó En la presencia La presencia real De nuestro señor Jesucristo Que ahí estuvo Hay miles Y miles Y miles De milagros Que nuestro señor Nos ofrece Una y otra vez Para que podamos creer Que él está Realmente presente Pero nosotros Tenemos que Llamar Atención Y llamar Atención A nuestra mente Y a nuestro corazón Y a nuestra imaginación Y decirle Señor Si tú le pudiste Ayudar a esta mula A percibir tu presencia Ayúdame a mí O como cantamos hoy Hay ángeles en este lugar Hacer Hacer conciencia Ángeles de Dios Ustedes se pasan Todo el día Adorando a Cristo Ayúdenme A percibir Su presencia Aquí Pero tenemos que usar Toda nuestra Imaginación Nuestra memoria Nuestros sentidos Ver con los ojos De nuestro corazón Que realmente Realmente Está presente Jesús Lo que sea Que nos ayude A nosotros Podemos llamar A mente eso Para que lo podamos Recibir Con la Con el amor Y la veneración Que él se merece Ahora La confesión Una manera De Pensar En la confesión Es que Nos estamos Acercando Al médico Divino Y para que El médico Divino Nos pueda Ayudar Necesitamos Ser vulnerables Con este Médico Divino Es como cuando Nosotros Vamos al doctor Y regresamos Y regresamos a casa Y nos dicen ¿Cómo te fue Con el doctor? Ah pues No sirve Para nada Pues Me fui Con dolor Y regresé Con dolor Y la persona En tu casa Dice pues ¿Le enseñaste Donde tenías Tu herida Tu herida Infectada? Y decimos No pues Me dio pena No se la quería Enseñar Pues ¿Cómo te va a ayudar El doctor Si no le enseñas? Si no le enseñas Tu herida Si no le enseñas La infección ¿Cómo crees Que te va a poder Curar ese doctor? Eso es lo que Tenemos que hacer En la confesión Tenemos que ir Con esa confianza Que hay alguien Que nos quiere Ayudar Que nos puede Sanar Que podemos salir Diferentes A lo que Entramos En esa confesión ¿Qué es lo que Nos pide La iglesia Cuando nos vamos A confesar? Primero Nos pide Contricción ¿Qué es eso? Nos pide Dolor De nuestros pecados A veces Llegamos A confesar Y Lo que estamos Pensando La lista ¿Qué hice? ¿Cuántas veces? Esto Y lo otro Ay Con mi mamá Y el domingo Y Estamos pensando En nuestra lista Y se nos olvida Pedirle perdón A nuestro señor Por haberle Ofendido Cada pecado Es una Ofensa Con Dios Y el nos pide Como requisito De la confesión Habernos Arrepentido Por el mal Que hemos hecho Dos Es la Vulner Vulnerabilidad Necesitamos No tener Miedo De decirle Al sacerdote Nuestro pecado Real Porque a veces Cuando vamos A confesarnos Nos preocupamos Y qué va a pensar El sacerdote Y mejor No le digo Exactamente Los problemas O lo que sea Pero si De nuevo Si no le enseñamos Nuestra herida Al doctor Él no nos puede ayudar A sanar Y finalmente La intención Para nunca más Pecar De esa manera Cada vez Que nos confesamos Tenemos que tener El deseo Que jamás Te voy a ofender De esta manera Otra vez Ese es mi deseo Y porque somos Frágiles Y nos vamos A caer Sabemos que a veces Nos caemos Y vuelve a pasar Y vuelve a pasar Ese pecado Y Jesús Nos va a volver A recibir Con su misericordia Pero nuestra Intención Cuando vamos A confesar Un pecado Tenemos que tener La intención Dios mío Nunca quiero Pecar De esta manera Otra vez Dame Tu gracia Ayúdame ¿Qué es Lo que Él nos da? Él nos Perdona Él nos Vuelve A abrir Las puertas Del cielo Él restaura Nuestra Relación Con Dios Empieza A correr La corriente De gracia Entre mi corazón Y el corazón Y el corazón De Dios Otra vez Y nos da La gracia Para no Volver A pecar Esto es una cosa Maravillosa Que Dios Cuando seguimos Yendo una Y otra vez A la confesión Nos va Nos va cambiando Y transformando Él puede sanar Nuestras adicciones Él puede sanar Nuestras fallas Él quiere sanarnos No solo No solo un poquito Pero Él quiere sanarnos De todos Nuestros problemas De todos Nuestros pecados Y de todas Nuestras adicciones Me encanta esta imagen Porque nos tenemos que acordar Que es Jesús El que nos quiere Ayudar Es Jesús El que nos puede Sanar Es Jesús El que nos puede Transformar Les recomiendo Para que nos vayan Conociendo Los sacerdotes Cuando es posible Que se confiesen Con el mismo Sacerdote Para que nos vaya Conociendo Nuestra alma Y nos vaya Podiendo ayudar Les voy a compartir Una de las maneras Que Dios Me ha sanado A mí Yo me acuerdo Que cuando Me Tuve una pelea Con una de mis hermanas Y Ella se fue A vivir Para Nueva York Yo estaba viviendo En California Y nos veíamos Una vez al año Y apenas Nos saludaba Y después De cinco años Me empezó A doler eso Y yo dije Yo No estoy siendo Buena hermana mayor Yo no le estoy ayudando No soy parte De su vida No le estoy dando Apoyo Pero estoy tan enojada Y fui a confesarme Tenía un confesor Muy bueno Me iba a confesar Un mes Otro mes Y le decía Estoy enojada Con mi hermana No la puedo Perdonar No puedo dejar Este dolor Que tengo Porque no entiendo El por qué Después de tres O cuatro meses Que regresaba Con este sacerdote Él me empezó A preguntar Mariana ¿Le has llamado A tu hermana? Le digo No padre Todavía no le llamo Me empezó A preguntar Y cada mes Que iba El segundo mes Que fui Me preguntó Y Mariana Y en esa llamada Me invitó A ser madrina De su hija Que acababa De nacer Pero yo no creo Que pudiese haber Tomado ese paso Si la gracia de Dios No hubiese llegado A mi corazón Y si Jesús No me hubiese sanado Ese dolor Tan grande Que tenía Yo necesitaba Esa gracia Y yo necesitaba Esa ayuda Para poder Tomar Ese paso Es un pequeño ejemplo De como Jesús Quiere entrar A nuestra vida Y traer Su paz Su amor Su unidad La unidad familiar Y Él sí lo puede hacer Él sí lo puede hacer ¿Por qué necesitamos Como catequistas Recibir Ese sacramento Tan importante? ¿Por qué nos cambia? Cuando hemos recibido Misericordia Nos da La capacidad De ser Misericordiosos En Evangelii Gaudium Que es El El documento De El Papa Francisco Sobre la evangelización Él nos dice La comunidad Misionera Tiene un deseo Inagotable De brindar Misericordia Fruto Fruto De haber Experimentado La infinita Misericordia Del Padre Entonces Cuando nosotros Sabemos Lo que es Lo que es Haber sido Perdonado Tenemos Tenemos más Paciencia Con los demás Los entendemos Sabemos que Están pasando Por una lucha Pero Podemos Entrar al mundo Como personas Que han sido Perdonadas Y perdonar Y perdonar Y ahí Es donde La gente Puede ver Algo Diferente En nosotros En nuestras Vidas En la manera Que nos Acercamos a la gente Y les tenemos Paciencia Porque es Que Hemos sido Sanados Y podemos ser Agentes De sanación Una monjita Muy buena Una vez Dijo que Los pecados Que no son Sanados Son Transmitidos Las penas Que no son Transformadas Son Transmitidas Entonces Lo que tenemos Que hacer Es Llevar Todo eso A Dios Nuestros pecados Nuestras fallas Nuestros dolores Y dejar Que ellos Dejar que Él Nos transforme Para que nosotros No sigamos Pasando El pecado Sino pasando Su misericordia Queremos ser Canales De su misericordia Y nos da Este gran Sacramento Para que seamos Libres Para poder Vivir En su libertad Para poder Vivir En su alegría Dice Cristo nos Dio libertad Para que seamos Libres Esa es La libertad Que nos Quiere Dar Esa es La sanación La alegría Que Él nos Quiere dar Y nos da A través De los Sacramentos La unción De los Enfermos ¿Cuáles son Las gracias Que recibimos En la unción De los Enfermos Recibimos La gracia De consuelo De paz De ánimo Nos ayuda Todas esas cosas Nos ayudan A vencer Las dificultades De cuando Nosotros Estamos Enfermos O ya mayores De edad Todas son Ayudas Que nosotros Necesitamos Para enfrentar Los retos De la enfermedad Y de la vejez No solamente Nos cura El alma Pero este Sacramento También nos puede Curar Nuestro cuerpo Y en realidad Yo he conocido A varias personas Que han Recibido Sanación Física Después de haber Recibido Este Sacramento Mi papá Acaba de Terminar Quimioterapia Tenía cáncer Linfoma Y me tocó Como estaba Recibiendo Su tratamiento En Houston Me tocó Recibirlo Cada vez Que venía Y cada vez Casi de manera Milagrosa Cada vez Que venía Por una cirugía O algo mayor Estaban ofreciendo La unción De los enfermos En mi iglesia Y lo pude Llevar Para que Para que Él pudiese Recibir Ese Sacramento Y la verdad Es que cuando Mi papá Iba a sus citas Mi papá Estaba Bromeando Con los Doctores Con las Enfermeras Y llegaba Con una paz Y una alegría Que yo le decía Papá ¿De dónde Sacaste tanta Alegría? ¿De dónde Sacaste tanta La paz? Y yo sé Que Mucho de eso Vino De su vida De fe Pero también De este Sacramento Que él pudo Recibir Y recibió Ese Estar Fortalecido Para todo Lo que Él iba a tener Que enfrentar Pero finalmente Y esto es algo Muy importante Es Una de las Gracias Que recibimos Cuando recibimos La unción De los Enfermos Es la Unión Con la Pasión De Cristo Entonces Podemos De alguna De una Manera Misteriosa Y bella Unir Nuestro Sufrimiento Con el Sufrimiento De Cristo En la Cruz Entonces Nuestro Sufrimiento No es Embalde Lo podemos Ofrecer Para la Sanación Del mundo Entero Para todos Los que Están Alejados De Dios Para todos Los que Están Sufriendo Y de esa Manera Participamos En la Redención Que Jesús Llevó a cabo A través De su Crucifixión Entonces Entramos A la Pasión De Jesús El Matrimonio El Matrimonio Es Algo Precioso Las Gracias Que Dios Te da A través De este Sacramento Esto También Viene De Del Catecismo Dice La Gracia Del Sacramento Del Matrimonio Está Destinada A Perfeccionar El amor De los Coyugues Entonces Nos ayuda A cada Día Amarnos Más Y Hoy Es El Aniversario De Ocho Meses De Haberme Casado Y Uno Es Una Maravilla Porque Uno Piensa Que Cuando Se Casa Y No Va A Poder Amar Más Pero Wow Realmente Siento Que Día Con Día Semana Con Semana Mes Con Mes Lo Voy Queriendo Más Cada Día Más Cada Mes Y Es Cuando Enfrentamos Retos Juntos Cuando Él Me Ayuda Cuando Yo Lo Ayudo Yo Veo Que Valioso Es Este Señor Que Dios Me Ha Enviado No Es Fácil Pero Es Posible A Través De Esta Gracia Se Fortalece Su Unidad Indis 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 Soluble La Gracia Nos Ayuda Les Ayuda A La Pareja Que Se Ayuden Mutuamente A Santificarse Entonces Estamos Ayudándonos El Uno Al Otro A Llegar Al Cielo Y Y Es La Meta De El Sacramento Del Matrimonio Y Nos Ayuda En La Educación De Los Hijos Pero Aquí Es La Parte Importante Que Es La Fuente De Esta Gracia Cristo Es La Fuente De Esta Gracia Es Cristo Que Viene Y Nos Ayuda Es Cristo Que Permanece Con La Pareja Les Da La Fuerza De Seguir Tomando Su Cruz De Levantarse Después De Las Caídas De Perdonarse Y Llevar La Carga El Uno Del Otro Como Pues Es Que Invitamos A Jesús A Nuestro Matrimonio Orando Juntos Cada Noche Podemos Decir Una Oración Sencilla Gracias Dios Por Esta Cosa Y Esta Cosa Y Esta Cosa Que Hizo Mi Esposo Y Te Pido Por Esta Cosa Y Esta Cosa Que Le Ayudes Y Él Responde Puede Hacer Una Oración Breve Pero Eso Nos va Dando Una Idea De Cuáles Son Los Retos Que Está Enfrentando Nuestro Esposo Esposa Y Nos Fortalece Y Nos También La Confesión Cada Vez Que Hay Un Problema O Que Yo Tenga Una Falla No Solamente Le pido Disculpa A Mi Esposo Me Voy Corriendo Y Le pido A Nuestro Señor A Través Del Sacramento De La Confesión Ayúdame A No Volver A Pecar De Esta Manera Otra Vez Es A Través De La Eucaristía Que Podemos Ir Llorando A La Eucaristía Decirle No Entiendo Lo Que Está Pasando Y Jesús Presente En La Eucaristía Nos Dice No Te Enojes Tanto Porque No Lo Ves De Otra Manera Ríete En Vez De Enfadarte Y Él Nos Va Aconsejando Él Nos Va Ayudando Él Nos Va Diciendo Estas Pequeñas Cosas Que Nos Nosotros Necesitamos Escuchar Para Poder Ser Mejor Mejor Esposa Y Mejor Esposo Pero Lo Tenemos Que Seguir Invitando Seguir Haciendo Parte De Nuestra Vida Pero Les Invito A Las Personas Que Están Considerando El Sacramento Del Matrimonio El Sacramento Mismo Les Da Muchas Gracias Les Da Mucha Ayuda Para Mantenerse Enfocados En Cristo Y Nos Ayuda Porque El Matrimonio Realmente Es Difícil Aunque Es Bello Es Difícil Y Necesitamos Esa Ayuda De Nuestro Señor Para Poder Seguir Adelante El Sacramento De La Orden Voy a Decir Brevemente Este Sacramento Configura Con Cristo Mediante Una Gracia Especial Del Espíritu Santo A fin De Servir De Instrumento De Cristo En Favor De Su Iglesia Entonces El Sacramento De Las Órdenes Hace Que El Sacerdote El Diácono El Obispo Sea Otro Cristo Lo Va Configurando Para Que Sea Otro Cristo Y Me encanta Esta Imagen De Juan Pablo Segundo Porque Lo Podemos Ver Bien Cogido De Nuestro Señor Jesucristo Verdad Bien Sujetado Me Estás Transformando Señor Pero Necesito Tu Ayuda Solo Con Tu Ayuda Puedo Lograr Lo Que Me Estás Pidiendo Y Así Todos Podemos Tomarlo Como Una Imagen En Nuestro Corazón Cuando Las Cosas Están Difíciles Nos Sujetamos De Cristo Así Como Está Bien Sujetado El Papa San Juan Pablo Segundo Quiero Terminar Esta Charla Con Estas Ideas Tenemos Que Recordar Que Cristo Está Presente En Sus Sacramentos Y Él Nos Quiere Dar Todo Él Nos Quiere Sanar Él Nos Quiere Sanar De Nuestras Adicciones De Nuestras Penas De Nuestros Dolores De Nuestras Tristezas Él Nos Quiere Llenar Con Su Alegría Llenar Con Su Paz Pero Nosotros También Tenemos Que Hacer Nuestra Parte De Prepararnos De Preparar A Nuestros Estudiantes Y De Recordar Lo Valioso Lo Importante Que Es Recibir Ese Sacramento Recibir Un Sacramento Es Un Privilegio Es Un Es Un Privilegio Que No Se Les Da A Todos Y Cuando Lo Podemos Recibir Tenemos Que Tener Un Corazón De A Través De Los Sacramentos Recibimos Nuestra Identidad Quienes Somos Realmente Nuestra Sanación Y Nuestra Misión Él Nos Lo Da Todo Él Nos Lo Da Todo Y Solo Nos Pide Que Que Tengamos Un Corazón Abierto A Todo Lo Que Él Nos Quiere Dar Entonces Quisiera Cerrar Esta Charla Y Nomás Pedirle A Nuestro Señor Por La Gracia De Estar Atento A Todo Lo Que Él Quiere Hacer Hoy En En Nuestra Vida Y En La Vida De Todos Nuestros Estudiantes Que Ellos Realmente Sepan Quien Es El Gran Tesoro Que Van A Recibir Entonces Vamos A Hacer Les Invito A Que Cierren Sus Ojos Y Nomás Si Quieren Pongan Sus Manos Abiertas En Sus Piernas Y Más De Nuevo Darnos Cuenta Que Estamos En Su Presencia Señor Te Ayudes A Prepararme Dignamente Para Recibirte En Cada Sacramento En Que Tú Me Quieres Venir A Sanar A Llenar A Transformar Te Pido Perdón Por Todas Las Vecas Que He Ido A Misa Y No Te He Prestado Atención Que He Ido A Confesarme Y Estoy Distraído O Distraída Te Pido Perdón Si No He Bautizado Mis Hijos Si No He Contestado Al llamado Que Tú Me Has Hecho Pero Sé Que Tú Perdonas Todo Y Tú Todo Lo Que Quieres Es Que Me Acerte Más A Ti Señora Ayúdame A recordar La Sonrisa Que Tú Le Tuviste A La Mujer Que Estaba Enferma Al Inicio Y Ayúdame A Tenerte Fe A Tenerte Confianza A Entregar Todo Mi Ser A Quien Eres Tú Virgen Madre Ayúdame En este Camino De la Fe Ayúdame Diríjeme Siempre A Tu Hijo Y No No Permítas Que Me Caiga Te Lo Pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén En el Nombre De Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Muchas Gracias Te Hijo Hijo